Bienvenidos a Descubriendo la Integra Artificial. Hoy vamos a ver la segunda parte de la lógica del primer orden. En el día anterior hemos visto una serie de motivaciones que nos llevaban a utilizar una lógica más expresiva de acuerdo que la lógica de proposiciones. Esa lógica era la lógica del primer orden. No era la única, como vimos, existía también la lógica modal, temporal y demás, pero es la que en principio de la Integra Artificial se utiliza más. Esta lógica del primer orden decíamos que tenía mucho que ver, por ejemplo, con la programación orientada a objetos. Teníamos objetos, propiedades, relaciones... Y en el día anterior estuvimos viendo de esa lógica, la lógica del primer orden, hemos estado viendo el léxico, que son los símbolos, que lo íbamos a utilizar, el alfabeto, y también la sintaxis, cómo ordenar esos símbolos para construir palabras y oraciones bien formatas. En este vídeo vamos a ver lo que es la semántica. Es decir, la semántica tiene que ver con el significado. Dentro de la lógica del primer orden va a pasar igual que teníamos en la lógica de proposiciones. Normalmente, a cada sentencia tenemos que asignarle, perdón, a cada fórmula tenemos que asignarle un valor de verdadero o falso. Recordad que le pedimos asignar valores de verdadero o falso a las relaciones, las propiedades y demás, como vimos en el vídeo anterior. Pero luego también tenemos otro tipo de significado, de temas que tienen que ver con la semántica. Y es, por ejemplo, las variables. En un momento dado nosotros teníamos objetos, ¿vale? Las variables simbolizaban un objeto en general, y cuando asignábamos un objeto concreto, por ejemplo, la constante, a esa variable, pues también, en principio, estamos haciendo lo que se llama una asignación, una sustitución, mejor dicho, y entonces le estamos dando un significado a esa variable, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos, por así decirlo, de trabajo que vamos a tener que realizar en cuanto a significado dentro de lo que es la lógica del primer orden, con el tema de trabajar en definitiva con lo que es la semántica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí más o menos os he hecho un resumen de todas esas cosas, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, un lenguaje, lo primero que tengo que hacer es definir un lenguaje, porque, como vimos anteriormente, en el vídeo anterior, pues teníamos una serie de símbolos comunes y símbolos concretos propios, ¿no? Dentro del mundo que nosotros estemos, pues vamos a tener constantes, vamos a definir una serie de funciones, o no, pues las funciones no son obligatorias, las constantes tampoco son obligatorias, y por último tenemos que definir una serie de relaciones entre objetos, ¿no? Entonces, en definitiva, una vez que hemos definido el mundo, por así decirlo, tenemos que definir un lenguaje para ese mundo, ¿no? Entonces, en definitiva, es definir los símbolos propios que tengan que ver con ese mundo, las constantes, las funciones y las relaciones, tal y como hemos dicho, ¿no? Luego, a continuación, vamos a tener que definir una estructura. La estructura, luego veremos a continuación la diapositiva más en concreto de lo que estamos hablando, pero básicamente es eso, definir el mundo, ¿vale? Bueno, hay que tener en cuenta que en la lógica de proposiciones, hablábamos siempre que en la lógica de proposiciones teníamos que, estábamos hablando de un mundo, ¿vale?, que era finito, y además la cantidad de mundos que podíamos definir era finito también relativamente, ¿vale? Hablando, bueno, pues trabajábamos con mundos, con entornos que eran sencillos, porque si no, aquello no... Teníamos muchísimas sentencias, teníamos muchísimas... Una base de proposiciones demasiado grande y no podíamos manejarlo, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que cuando estamos definiendo el mundo, en principio, con la lógica de primer orden, vamos a definir infinitos mundos, es decir, en principio, esos mundos que vamos a nosotros a definir con una estructura, bueno, pues esa estructura puede, por así decirlo, corresponderse con infinitos mundos, ¿vale? ¿Cómo en un momento lo vamos a ir concretando? Lo vamos a ir concretando porque luego vamos a tener que coger esa definición del mundo, esa estructura, vamos a coger el lenguaje y vamos a hacer una correspondencia, ¿no? En definitiva, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Nosotros imaginamos el mundo real, ¿no? Por poner un ejemplo del mundo real, que puede ser el mundo de un videojuego, un mundo virtual, o sea, pues el mundo real en un momento dado, bueno, pues nosotros vamos a llamar... Hay una persona en concreto, una persona en concreto, y nosotros en nuestro lenguaje vamos a definir un conjunto de palabras que es la M más la A más la R más la I más la A, ¿no? María. Entonces, ese conjunto de palabras, nosotros en un momento dado, se lo vamos a asignar a una persona del mundo real, que también se llama María, pero bueno, es una persona del mundo real. Entonces, una cosa es el lenguaje que nosotros estamos utilizando cuando escribimos María en un papel, ¿vale? Y otra cosa es la persona en concreto del mundo, ¿vale? A la cual estamos haciendo referencia, ¿no? Entonces, eso es la diferencia entre una cosa y otra. Tenemos que definir un lenguaje, tenemos que definir una estructura, y ahora tenemos que definir, como digo, la correspondencia entre ambos. Y eso es lo que hace, lo que se hace en lógica de primer orden, lo que se llama una asignación, ¿no? Que es la correspondencia entre variables del lenguaje y elementos ya concretos del mundo, ¿de acuerdo? Bueno, variables, objetos, en definitiva, porque, bueno, las constantes hacen referencia a una cosa concreta, las funciones sobre ciertas cosas, ciertos objetos a través de otros, como vimos en el vídeo anterior, ¿no? Pero básicamente es eso. Y por último, bueno, pues, tener en cuenta que lo que puede tener un balón de verdad asociado es realmente una asignación. Nosotros, en un momento dado, estamos cogiendo, por ejemplo, de aquí del lenguaje una variable, cogemos de aquí del mundo, le asignamos a esa variable un objeto concreto del mundo, y vemos si es verdad o es mentira, por ejemplo, que ese objeto tiene una propiedad, o que ese objeto está relacionado con otro, y demás. Entonces, a las asignaciones es algo que podemos nosotros indicar si son verdaderas o falsas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el vídeo anterior veíamos que, por ejemplo, definíamos una propiedad que era R, de R mayúscula, sobre una variable que era una X, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, esa propiedad es, por ejemplo, tener el pelo rubio, bueno, pues, si nosotros a la X le asignamos un valor que fuese, por ejemplo, la M de María, ¿vale? Que eso ya sería un símbolo que representa un objeto concreto, una constante, en definitiva, pues vemos si eso es verdad o no que María tiene el pelo rubio, si tiene esa propiedad o no. Entonces, una vez que habíamos hecho esas asignaciones, como decía antes, ¿vale? Que le damos un valor a esas variables, es cuando, en un momento dado, vamos a saber si eso es verdad o no es verdad, ¿de acuerdo? Deciros que cuando nosotros hacemos esas asignaciones, como digo, en lógica de primera orden se se le llama sustituciones, ¿vale? Se simbolizan así, con unos corchetes, la variable, una barra y la otra variable, o la constante, o lo que nosotros estamos sustituyendo. Es decir, aquí lo que quiere decir es que la X la estamos sustituyendo por una Y, ¿vale? Se ha cambiado la variable X por la variable Y. También podemos utilizar una sustitución para asignar un valor, por ejemplo, a un objeto, ¿no? O sea, es decir, lo que es la asignación, ¿no? Si nosotros cogemos el ejemplo que he puesto antes, el del pelo rubio, y a la X, hacemos una sustitución y lo sustituimos por la M, que es un objeto concreto, una constante, que simboliza a María, ¿de acuerdo? Bueno, pues, si lo hacemos la sustitución, una vez que hemos hecho la sustitución, vemos si esa asignación es verdad o no es verdad, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, la semántica... Ahora vamos a entrar un poco más en concreto en cuanto a lo que es una estructura, ¿vale? Cómo se define la estructura y demás. Y también vamos a ver, vamos a ampliar lo que es el tema de las equivalencias que vimos también en la lógica de proposiciones. Pero, básicamente, esto resume un poco toda la semántica en cuanto a lógica de primera orden, ¿vale? Vuelvo a repetir, para que quede claro, porque muchas veces todos estos nombres luego se empiezan a utilizar y cuesta, el lenguaje es como, por ejemplo, como el español o el inglés. Es un lenguaje. En definitiva, son una serie de símbolos con una gramática y nosotros vamos a decir una serie de palabras y demás, ¿vale? La estructura definitiva es la definición del mundo, ¿vale? Es definir el mundo con ese lenguaje, en definitiva. O sea, nosotros en un momento dado escribimos un libro, por ejemplo, sobre contando una historia, pues en definitiva lo que estamos utilizando es el lenguaje y es para explicar cómo es el mundo o lo que ocurre en ese mundo, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos escribir infinitos libros, ¿vale? Con el lenguaje que tenemos podemos escribir infinitos libros. Bueno, pues eso es lo que viene un poco a decir, ¿no? Entonces, la estructura, una vez la tenemos definida y tenemos definido un lenguaje, podemos ir haciendo asignaciones, ¿no? Podemos decir, bueno, pues este objeto del mundo le asignamos, se asigna, o sea, se corresponde con este elemento. Imaginaros que he escrito un libro sobre algo que ocurrió de verdad y entonces decimos, pues el personaje del libro tal se corresponde con un fulanito de tal que vivió en la vida real, ¿no? O que vive en la vida real. Entonces, eso es una asignación. Y por último, tener claro, cuando pongamos esta... bueno, pues esta forma de escribir, ¿no? Con los paréntesis y una variable barra otra variable, ¿vale? O un objeto barra otro objeto, que eso se refiere a una sustitución. Estamos cambiando donde aparecía la variable x y la otra la cambiamos por la variable y, ¿de acuerdo? O le estamos asignando a la x un valor. Pues es así, ¿no? Entonces, que lo tengáis claro, que eso se hagan sustituciones para que luego cuando lo fijamos en pantalla los ejemplos y demás, lo tengáis claro, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver un poquito más en definimiento lo que es la estructura. Una estructura, en definitiva, es un par, ¿vale? Universo-interpretación, ¿vale? El universo, en definitiva, es un conjunto no vacío de objetos. O sea, de cualquier conjunto no vacío de objetos, porque si el universo está vacío, entonces, ¿qué vamos a nosotros ahí a deducir, no? El universo está vacío, no hay nada, pues no hay nada que deducir, por así decirlo, ¿no? Entonces, tiene que ser un conjunto no vacío de objetos y, por supuesto, también puede ser un... o sea, es decir, puede ser un conjunto en el que hayan infinitos objetos. Esto es un poco la diferencia que había con la lógica de proposiciones. En la lógica de proposiciones, nosotros siempre teníamos un conjunto finito de sentencias, ¿vale? Y podíamos hacer... trabajar con ellas. Si resulta que los objetos eran infinitos, no podríamos modelizarlo con la... con la lógica de proposiciones, porque necesitaríamos infinitos sentencias y ya no podríamos hacer ahí... realmente deducciones ni nada, prácticamente. Sería imposible trabajar con eso, ¿no? Entonces, aquí sí que, en la lógica de primer orden, sí que podemos trabajar con universos, con infinitos objetos, gracias a que, bueno, pues es un lenguaje más expresivo, ¿de acuerdo? Y podemos utilizar cuantificadores y cosas de esas, ¿no? Entonces, en las cuales, pues, podemos expresar cosas sobre, por ejemplo, todos los objetos del universo, del mundo, sin tener que ir nombrando uno por uno, ¿vale? Como pasaba en la lógica de proposiciones. Bien, una vez como definido, dentro de la estructura, un universo, que es el conjunto no vacío de objetos, pues tenemos que hacer una interpretación, ¿vale? Esto de aquí, en definitiva, es, por ejemplo, el universo, pues va a ser el mundo real. El universo va a ser el juego que estoy diseñando. El universo es un mundo virtual que estoy diseñando. El universo puede ser el mundo de la medicina. El universo puede ser el mundo de, yo qué sé, de una fábrica industrial que estamos haciendo una serie de procesos, lo que sea, es decir, el dominio en el cual estamos trabajando, ¿vale? Ese es el universo. La interpretación es la unión, por así decirlo, lo que veíamos antes, ¿no? de lenguaje por universo, ¿vale? Cuando nosotros, por así decirlo, hacíamos una asignación, teníamos un lenguaje y los objetos del universo los íbamos emparejando, pues de esa forma hacíamos lo que se llama una interpretación, ¿no? En definitiva, pues, si tú escribes un libro sobre el mundo, pues en definitiva, pues estás haciendo una interpretación, ¿no? Sobre, estás escribiendo con ese lenguaje cosas sobre el mundo que existe en la realidad, ¿no? Si estuvieras hablando, haciendo un libro sobre algún juego, pues estarías hablando del mundo de ese juego. En el caso concreto de la lógica de primer orden, lo que tenemos que emparejar son las constantes con elementos concretos del mundo, ¿vale? Por ejemplo, la constante María, pues se refería a una persona en concreto. La constante Pancho, del ejemplo que vimos en el vídeo anterior, se refería a un perro concreto del mundo, que además se correspondía con el perro que tenía María, ¿no? Entonces, las constantes hay que asignarles un elemento concreto de ese universo. Las propiedades, en realidad, lo que hacen es dividir el mundo, el universo, en subconjuntos. Por ejemplo, la propiedad de personas con el pelo rubio, lo que hace es que en un subconjunto mete todos aquellos elementos, objetos, que son personas con el pelo rubio y fuera de ellos deja todos los elementos que no cumplen esa condición, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, las propiedades lo que definen son subconjuntos, ¿vale?, del mundo. Dividen el mundo en subconjuntos. Las relaciones y las funciones lo que van a hacer es coger y definir tuplas o listas, como lo queramos llamar, ¿vale?, tuplas o listas, que en definitiva son listas de objetos ordenadas, ¿vale? Entonces, nosotros cogemos y decimos, bueno, pues, esta relación, ¿vale?, la de, por ejemplo, alguien quiere a otro alguien, ¿vale?, pues lo que vamos a coger es como primer elemento la persona que quiere y como segundo elemento la persona que se amada. Entonces, en definitiva, son relaciones, son como productos cartesianos, por así decirlo, de las matemáticas, ¿no? Si son relaciones de dos personas, pues lo que tenemos son dos elementos, ¿no? Entonces, lo que debemos a tener son parejas de elementos del mundo, ¿vale? Si son de tres personas, por ejemplo, pues son tríos, son tríos, ¿no? Tres elementos ordenados, ¿no? Y así. Las funciones pasan lo mismo. Las funciones podían ser funciones simples en las cuales pasábamos solamente un objeto y nos devolvía un único objeto y podíamos pasarle varios objetos y nos devolvía también solo un único objeto. Por así decirlo, ¿vale? Entonces, como digo, bueno, pues también hay que verlos como tuplas o listas en un momento dado, pero teniendo en cuenta que dentro de ese mundo, ¿vale? Pues teniendo en cuenta que nosotros, por ejemplo, hablábamos del padre, o sea, yo qué sé decir, no el padre, sino el hijo, por ejemplo, el hijo de María y el Juan, bueno, pues eso nos devolvía un objeto que era su hijo, ¿vale? Bueno, pues en principio, pues lo que estaba pasando es una lista, los dos elementos, los dos progenitores, y nos estaba viendo un objeto que es el hijo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, en una estructura se compone el universo, o sea, define el universo en el cual está representando, ¿vale? Y una interpretación que es un emparejamiento de lo que es el lenguaje con ese universo, ¿de acuerdo? Bien, lo importante dentro de la semántica, como hemos dicho, es el valor de verdad. Ya hemos dicho que en un momento dado nosotros podemos hacer asignaciones de un objeto concreto o una variable, ¿vale? Y eso tendrá su importancia más adelante. Pero ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en lo que es el valor de verdad. Ya hemos dicho que el valor de verdad solamente puede ir asignado no a un término que representaban objetos, ¿vale? Sino a una relación o a una constante lógica. Las constantes lógicas es lógico porque tienen un valor asociado, el verdadero y el falso, pero el resto de relaciones, ¿vale? pues van a tener también un valor asociado, ¿de acuerdo? El valor de verdad, si estábamos hablando de fórmulas atómicas, pues estábamos hablando de solamente de una relación y ya está. Si estábamos hablando de fórmulas normales, pues aparte de lo que es las fórmulas atómicas, que son relaciones y constantes lógicas, pues también teníamos conectivas y teníamos cuantificadores. Entonces, aquí he puesto un resumen de cómo se calcula el valor de verdad según lo que tengamos, ¿no? Si tenemos una constante lógica, pues es sencillo, de es verdad y f es falso y ya está. Eso es como la lógica de proposiciones. Si tenemos una igualdad, pues es verdad si ambos elementos, o sea, si ambos términos, los que hay en ambos lados de la igualdad, pues son el mismo elemento, hacen referencia al mismo objeto, ¿de acuerdo? Si es una desigualdad, pues será verdad en el caso contrario, si ambos son distintos, ¿de acuerdo? En cuanto a las conectivas, es igual, las tablas de verdad, por así decirlo, los palabras de verdad son iguales que los pedimos en la lógica de proposiciones, ¿no? La conjunción si los dos son verdaderos, la disyunción si alguno es verdadero, la implicación, si era, en el único caso en el que era falso era si el antecedente era falso y la consecuencia era verdadera, perdón, al revés, si el antecedente era verdad y la consecuencia es falso, entonces ahí eso no puede pasar, entonces ahí sería falso, pero en cualquier otro caso, ¿vale? Pues sería verdadero y la equivalencia, pues en principio se decía que si uno era consecuencia del otro, pero básicamente era lo mismo que la igualdad, ¿no? Que era si los dos son iguales, pues entonces tiene el mismo valor, pues entonces era verdad y si eran distintos valores de verdad, pues entonces era falso, ¿de acuerdo? Todas las conectivas eran exactamente igual que la lógica de proposiciones. Y luego diríamos la generalización y la particularización, ¿vale? La generalización, el para todo, el para todo, ¿vale? El cuantificador universal es verdad si se cumple esa propiedad o se cumple f, ¿vale? No una propiedad, sino si se cumple f, que es la fórmula que lleva a continuación para todos los elementos, ¿vale? Si nosotros decimos para todo x, f, pues si esa f es verdad para todos los objetos del universo, de ese universo en el que estamos trabajando, de ese mundo en el que estamos trabajando, pues entonces es verdad, ¿vale? Cuando se trabaja dentro de lo que es la lógica del primer orden, pero dentro de lo que sería ya la inteligencia artificial, f suele ser una implicación. Es decir, os lo adelanto ya, esto, bueno, por daros un poco de pista de lo que vamos a trabajar cuando trabajamos dentro de lo que es la inteligencia artificial, cuando utilizamos este cuantificador, el de universal, ¿vale? Para hacer generalización, pues básicamente esta f, esta sentencia que va dentro, puede ser, muchas veces se está hablando, por ejemplo, a lo mejor de una propiedad, otra vez a lo mejor se está hablando de una relación, pero lo más, lo que más vamos a ver, ¿vale? una y otra vez, es que esta f va a ser una implicación, o sea, para todo f, si esa f tiene, o sea, si por ejemplo, si un objeto tiene una propiedad, entonces, ocurre esto, ¿no? Si, por ejemplo, para todo, si para todo x, si por ejemplo, x está relacionado con y, o para todo x y, y si x está relacionado con y, de cierta forma, entonces, ocurre este otro, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es eso, que vamos a ver mucho, que esta f, que le pongo f por fórmula, ¿vale? Porque es para todo x, se cumple esa fórmula, pues, esa fórmula suele ser implicaciones, es lo que más vamos a ver dentro de la íntegra artificial, ¿vale? En cuanto a la particularización, que es el cuantificador existencial, ¿vale? Pues se cumple en cuanto encontremos un objeto que sea verdad, que la haga verdad, ¿vale? Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, existe un x que cumple esta fórmula, pues nosotros vamos mirando y si encontramos realmente ese objeto, ¿vale? Que cumple esa fórmula, pues entonces, ¿qué hace verdad esa fórmula? Pues entonces ya, resistencial lo hace verdad, ¿no? En este caso, igual que aquí la f suele ser una implicación, aquí la f suele ser una conjunción. ¿Por qué una conjunción? Dentro de la íntegra artificial, porque normalmente se va a utilizar para decir, existe un x que tiene esta propiedad, y esta propiedad, y esta propiedad, y está relacionado con y de esta forma, ¿no? Entonces, suelen ser eso, suelen ser conjunciones. Si esas conjunciones, ¿vale? Si encontramos un objeto que hace verdad toda esa conjunción, pues entonces ya decimos que la existencial, ¿no? La particularización es verdad, ¿no? Entonces, bueno, en principio, se nos puede ocurrir que una de las formas que podemos trabajar sea hacer una tabla de verdad, ¿no? O sea, como hacíamos antes, es decir, cogíamos todos los objetos posibles, vamos asignando y vamos comprobando. Pero claro, eso sería cierto, o sea, eso sería válido, si el mundo en el que trabajamos es finito, porque si el mundo en el que trabajamos es infinito, pues entonces no podemos probar todos, 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 con lo que vamos a tener que trabajar, y eso lo veremos ya en lo que son los métodos de inferencia, ¿vale? De una forma muy específica. Aquí entra lo que yo decía, aunque esté adelantando cosas de los próximos vídeos, pero aquí entra lo que yo decía, de que la lógica de primer orden no es decidible, por lo que yo decía antes, porque si, por ejemplo, trabajamos con un mundo infinito, en el que hay infinitos objetos, por ejemplo, los números son infinitos, entonces, si nosotros entramos, trabajamos con números, estamos haciendo inferencia con números, entonces, no podemos probar todos los números, para ver si todos ellos tienen, tienen, esa, o sea, decir, cumplen esto, cumplen F, o no podemos en un momento a lo mejor probar todos los números, para ver si alguno de ellos cumple, en cierta categorización, ¿no? Si encontramos alguno que lo cumple, entonces, eso quiere decir que no podemos saber si algo es satisfacible, o sea, si ese, si ese mundo, por así decirlo, tiene, o sea, se le puede hacer algún algoritmo, que vayamos probando todo, y vamos probando todo, hasta encontrar un objeto que cumpla esa condición, eso a lo mejor todavía podemos encontrarlo, pero no podemos, pero comprobar todos, comprobar todos, no se puede, pues ese infinito no se puede, entonces, al, 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 al trabajar con mundos que pueden tener infinitos objetos, pues eso es lo que ocurre, es que, por eso decimos que, no es decidible, no se puede hacer un algoritmo de deducción, como hacíamos, por ejemplo, antes con las tablas de verdad y demás, ¿no? sino lo que hacían, lo que se puede hacer, es demostrar, por ejemplo, pues, la insatisfacción, o sea, insatisfacibilidad, mejor dicho, perdón, insatisfacibilidad, es decir, lo que hacíamos, por ejemplo, en los, en la lógica de posiciones, es decir, tenemos una base de conocimiento, negamos lo que queremos deducir, por así decirlo, lo introducimos dentro de esa base de conocimiento, y si vimos que eso es insatisfacible, ¿vale?, que llegamos a una cláusula vacía o algo así, o una contradicción de alguna forma, pues entonces sabemos que esa sentencia, o esa fórmula, se puede deducir a partir de esa base de conocimiento, entonces, la insatisfacibilidad, ¿vale?, la validez, sí que se puede deducir a partir de, o los algoritmos de diferencia dentro de la lógica de primer orden, pero, la satisfacibilidad como tal, no, porque como digo, si tenemos mundos infinitos, no podemos comprobar f para todos los elementos, ni podemos comprobar todos los elementos para ver si alguno de ellos cumple f. Bien, aquí, bueno, ya he hecho, como he dicho, una breve introducción, ¿vale?, vamos a ver lo que son las propiedades de una fórmula, en cuanto a lo que he dicho, satisfacibilidad, validez, consecuencia, nos falta equivalencia, que lo veremos en la siguiente pantalla, y algunas cosas más, ¿no?, y de desigualidad y demás, como he estado diciendo. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno, básicamente es casi que lo mismo que hemos visto en la lógica de proposiciones, ¿vale?, pero bueno, pues con ciertas peculiaridades, particularizaciones, para lo que es la lógica de primer orden. ¿Satisfacibilidad? Pues una fórmula es satisfacible si existe alguna estructura y asignación que la haga verdadera, o sea, básicamente lo que hemos visto en las pantallas anteriores. Si nosotros definimos un mundo, ¿vale?, una estructura definitiva, definimos un mundo, definimos una interpretación de ese mundo, y hacemos asignaciones, ¿vale?, decimos, pues este objeto es este, este objeto es el otro y demás, y eso hace verdadera a esa fórmula, ¿vale?, pues entonces, pues ya podemos decir que es satisfacible, o sea, es algo demasiado así, parece demasiado complejo, pero básicamente es así, es decir, nosotros tenemos, decimos, por ejemplo, pues, todos los hombres son mortales, bueno, pues si nosotros vamos al mundo, que estamos representando, que este caso es el mundo real, y vemos que efectivamente todas las personas del mundo son mortales, pues sabemos que, bueno, pues es así. O existe, por ejemplo, un hombre que se llama Juan, bueno, pues si nosotros vamos al mundo real, y vemos que verdaderamente, si existe una persona en el mundo que se llama Juan, bueno, pues esa asignación, ¿vale?, pues hace verdadera, hace verdadera a la fórmula. ¿Cómo podemos en el momento de definir la satisfacibilidad en un conjunto de fórmulas? Pues haciendo una conjunción de ellas, es decir, tenemos que encontrar una estructura y una asignación, que haga verdaderas a todas ese conjunto de fórmulas, o sea, básicamente lo que hacíamos en los diaposiciones, nosotros teníamos una serie de símbolos, y teníamos que encontrar uno de los valores para esos símbolos, que hicieran verdaderos a toda la lista de fórmulas con las que estábamos trabajando, y aquí igual, ¿vale?, lo que pasa es que entonces, trabajábamos, pues eso, con símbolos, y entonces era asignado, verdadero y falso, y ya está, y aquí lo que tenemos que buscar son asignaciones, básicamente, ¿vale?, porque normalmente la estructura, he puesto la estructura de asignación, porque siendo rigurosos, es estructura y asignación, pero bueno, de forma intuitiva, básicamente es eso, una asignación, ¿vale?, encontrar los objetos del mundo que se corresponden con lo que estamos diciendo, ¿vale?, validez, lo mismo, lo que decíamos en la lógica de las oposiciones, es una fórmula, es válida, si es verdadera, para todas las asignaciones posibles, ¿vale?, entonces, bueno, pues no hay mucho más, es decir, da igual cómo nosotros en un momento dado asignemos, para esa fórmula, valores, que se van a hacer, bueno, van a ser siempre asignaciones posibles, ya decíamos que la validez, eran tautologías, ¿vale?, cosas que siempre se cumplían, eran cosas obvias que se cumplían, pero esas cosas obvias que se cumplían, realmente, lo que definían era la lógica como tal, de hecho, las equivalencias como tal, pues, son sentencias válidas, entonces, son las más interesantes, ¿vale?, de las que podemos ver, ¿no?, entonces, como decía, bueno, pues básicamente es eso, ¿qué es lo que tiene de interesante la validez?, pues lo que tiene de interesante la validez, es que la negación, o sea, es decir, cuando negamos esa fórmula, pues esa fórmula se vuelve insatisfacible, es decir, insatisfacible, y no válido, es equivalente, ¿vale?, o insatisfacible, lo contrario, de válido, ¿vale?, de validez, entonces, ¿qué importancia va a tomar esto?, pues lo va a tomar cuando, como decía antes, cuando hacíamos inferencia, que para demostrar que una sentencia, era consecuencia de un conjunto de ellas, que estaban en una base de conocimiento, pues lo que hacíamos era esa sentencia, negarla, la introducíamos dentro de la base de conocimiento, y empezábamos a hacer razonamientos, hasta obtener, por ejemplo, una contradicción, y de esa forma, mediante refutación, conseguíamos demostrar que esa fórmula, era realmente consecuencia de la base de conocimiento, porque al negarla, ¿vale?, lo que hemos hecho ha sido llegar a una contradicción, ¿no?, entonces, eso es la importancia que tiene, igual que la tenía en la lógica de las composiciones, ¿vale?, y la consecuencia, ¿vale?, pues es lo que hemos dicho antes, es decir, si nosotros tenemos una implicación, ¿vale?, tenemos un antecedente y un consecuente, el antecedente, pues si el antecedente es cierto para un conjunto, de asignaciones, para el consecuente, es decir, para la consecuencia, también tiene que ser igual, o sea, es decir, esas asignaciones tienen que hacer también verdaderas a la consecuencia, si no es así, pues entonces, no sería cierto, ¿vale?, no sería válido, esas asignaciones hacen ciertas asas sentencias, las podemos incluir dentro de la base de conocimiento, como consecuencia de lo que tenemos en la base de conocimiento, entonces, vamos haciendo inferencias, vamos haciendo razonamientos, y vamos ampliando el conocimiento que tenemos sobre el mundo, ¿de acuerdo?, entonces, como digo, bueno, esto puede ser un poco riguroso, normalmente cuando vemos los libros de lógica, pues, hablan sobre estos conceptos, dentro de la parte de la semántica, y bueno, pues era por completar un poco el tema, y ver que, básicamente, es lo mismo que hemos visto en la lógica de posiciones, pero aplicado a la lógica de reorden, ¿de acuerdo?, y aquí tenemos una de las cosas más interesantes, en cuanto a, bueno, pues a semántica, ¿no?, y es que vamos a tener que utilizar un montón de equivalencias, claro, si nosotros lo hacemos a mano, pues tenemos que saber, hacerlas, para luego saber aplicarlas, dentro de la inferencia, porque, muchas veces, nos son más útiles, a lo mejor utilizar, que voy a decir, por ejemplo, esto, antes que esto, ¿no?, entonces, tenemos que tener en cuenta, que en un momento dado, pues a lo mejor, cuando nosotros tenemos cualquiera de estas de aquí, pues nos interesa convertirlas en estas de aquí, para, porque, bueno, para hacer inferencias, nos es más útil, ¿de acuerdo?, entonces, aquí he puesto una lista, de las que tienen que ver con los cuantificadores, ¿por qué?, porque las equivalencias, que no tienen que ver con cuantificadores, que vimos en la lógica de proposiciones, siguen siendo exactamente igual de válidas, aquí en la lógica de primer orden, entonces, lo que voy a hacer es ampliar aquella lista, que vimos en su día, con estas de aquí, ¿vale?, esto va a ser importante, por ejemplo, cuando salgan deducciones, cuando se hace inferencia, ¿vale?, va a ser importante, porque muchos de los procesos, como digo, pues a lo mejor van a convertir, de hecho, van a hacer estas formas, van a convertir en estas, o estas de aquí, en estas de aquí, ¿vale?, recordad que este es el símbolo de equivalencia, ¿de acuerdo?, bien, tenemos, en cuanto a cuantificadores, las más básicas, son estas que aparecen aquí arriba, ¿vale?, estas que son las básicas, y estas que serían las negaciones, ¿vale?, este conjunto de aquí, es importantísimo, porque lo que nos viene a decir, es que básicamente, el cuantificador, universal y el existencial, están relacionados, ¿y cómo están relacionados?, pues decir, por ejemplo, que para todo X, se cumple una fórmula F, ¿vale?, es lo mismo que decir, que no existe ningún elemento en X, que no cumpla esa fórmula, ¿vale?, si lo pensáis un poco, es así, es decir, si nosotros en un momento dado, estamos diciendo, todos los chicos tienen, camisetas amarillas, ¿vale?, pues, para todo X, F, sería algo así, para todo X, X tiene camiseta amarilla, ¿vale?, C, por ejemplo, que se da a tener camiseta amarilla, pues es lo mismo decir, que no existe ningún chico, que no tenga camiseta amarilla, ¿vale?, entonces, eso es lo mismo, ¿vale?, entonces, se puede, si nosotros en un momento dado, queremos convertir todo, a existenciales, ¿vale?, los universales convertidos a existenciales, pues podemos hacer este cambio, ¿no?, o al revés, si los existenciales queremos convertirlos, en, en, universales, pues entonces hacemos el cambio contrario, ¿vale?, claro está, dependiendo ahora, si nosotros negamos cosas aquí dentro, vamos a tener estas tres variantes, ¿vale?, lo primero, si nosotros aquí, por ejemplo, negamos el, el para todo, ¿vale?, si nosotros negamos el para todo, pues entonces, eso, esta negación desaparece, ¿por qué?, porque si no para todo x, f, o sea, si no se cumple que todos los chicos tienen camisetas amarillas, significa que existe algún x que no tiene la camiseta amarilla, o sea, existe algún chico que no tiene la camiseta amarilla, ¿vale?, o sea, este incluso es más intuitivo de ver, si no todos cumplen esta propiedad, pues entonces existe alguno que no la cumple, o sea, es que es así de sencillo, ¿no?, y estas de aquí, pues son las contrarias, ¿no?, o sea, aquí teníamos para todo x, f, aquí lo que teníamos es si existe un x que f, entonces, pues lo mismo, ¿no?, si existe un x que cumple una condición f, entonces no todos cumplen lo contrario, es decir, si existe un chico que tiene la camiseta verde, entonces no todos los chicos tienen camisetas amarillas, ¿vale?, que tener camisetas amarillas es no tener camiseta verde, ¿vale?, entonces, aquí lo veis, y aquí es el contrario un poco, el de este, ¿no?, es decir, en vez de tener el para todo aquí negado, si lo que tenemos es negado es el existencial, si no existe un x que tiene la propiedad f, entonces para todo x se cumple que no tiene f, ¿no?, por ejemplo, si existe un, si no existe un chico que tenga la camiseta verde, o sea, si ningún chico tiene la camiseta verde, entonces para todo x, o sea, todos los chicos tienen camisetas, imaginaos amarillas, ¿no?, o sea, es decir, todos los chicos cumplen que no tienen camisetas verdes, ¿no?, entonces es lo que decimos aquí, entonces básicamente, si os dais cuenta, cuando hacemos una equivalencia, o sea, cuando hacemos una equivalencia, ¿sí?, es, cogemos el cuantificado que hay aquí, ¿vale?, y lo negamos, ¿vale?, aquí el tiene no para todo, pues aquí el no existe, la variable son las mismas, y la fórmula la negamos, si aquí tenemos f, pues no es f, aquí que tenemos existencial e, pues aquí negado lo contrario, no para todo, y aquí la f también se cambia, ¿vale?, se cambia tanto la existencial como la f, ¿vale?, como la fórmula, aquí lo mismo, como aquí tenemos ya negado el existencial, perdón, el universal, perdón, el cuantificador, pues aquí al negarlo de nuevo, desaparece, la doble negación desaparece, y se queda solamente el existencial, y aquí pasa lo mismo, tenemos negado el existencial, entonces al volver a negar el existencial, desaparece la doble negación, y el existencial se convierte en universal, ¿de acuerdo?, y siempre, como digo, pues hay que negar también la f, ¿vale?, o sea, aquí lo tenemos sin negar, entonces van negadas, y aquí lo tenemos sin negar, pues van negadas, si esta f fuese negada, pues aquí iría sin negar, ¿vale?, o sea, esto pasa lo mismo, pasa que no quiero poner otras cuatro más, sino que simplemente, bueno, creo que se entiende que una fórmula, si ya está negada, pues han negado de nuevo, es una doble negación, y pasaría a ser afirmático, ¿de acuerdo?, entonces, esta de aquí, esto es muy importante, porque luego, cuando hagamos ciertos procesos, por ejemplo, la resolución, las deducciones, incluso en los encadenamientos también, vamos a tener que utilizar estas equivalencias, ¿de acuerdo?, esta de aquí, es lo que se llama, bueno, pues equivalencias múltiples, ¿vale?, la equivalencia múltiple es muy sencillo, ¿vale?, y es bastante intuitivo, lo que quiero decir, es que si nosotros, por ejemplo, cambiamos, si tenemos cuantificadores que son iguales, por ejemplo, para todo x y para todo y, f, pues es lo mismo que decir que para todo y, para todo x, f, ¿vale?, ¿qué quiere decir esto?, que si nosotros cambiamos, siempre que sean del mismo tipo, o sea, aquí tenemos para todo y para todo, ¿vale?, y aquí tenemos, existe y existe, es decir, siempre tienen que ser del mismo tipo, si son del mismo tipo, entonces da igual poner uno delante que de otro, de hecho, normalmente, no se suele poner así, sino que se suele poner, es para todo x e y, ¿vale?, es decir, este para todo desaparece, precisamente porque damos por hecho, que cuando tenemos varias variables, lo que estamos aplicando es el mismo cuantificador, ¿vale?, y aquí lo mismo, es decir, el existencial, si son dos existenciales, da igual poner primero la x y, que luego la y, que primero la y y luego la x, ¿vale?, y normalmente también se suele quitar el del medio, o sea, el existencial que hay aquí, y se deja, nada más que existe x e y, significa existe un x y existe un y, ¿vale?, que cumple la condición f, entonces, eso es lo que se suele llamar una equivalencia múltiple, ¿vale?, pero ojo, cuidado, siempre, repito, cuando tenemos el mismo tipo de existencial, no podemos mezclar, no podemos, si aquí tenemos un para todo x, existe un y, lo podemos quitar el existen y, y dejarlo para todo x e y, eso no se puede hacer, ¿vale?, luego tenemos una serie de ellas, que tienen que ver con conectores, ¿vale?, conectores me refiero, pues con funciones y disyunciones, ¿vale?, también van a ser bastante importantes, se van a utilizar también en muchos procesos de diferencia, porque lo que nos interesa siempre, es llevarnos los cuantificadores, al inicio de la fórmula, ¿de acuerdo?, al inicio de la sentencia, entonces, aquí por ejemplo, tenemos para todo x f, y para todo x g, o sea, si se cumple, para un objeto x, que además, en principio, es el mismo, porque vamos a utilizar la misma variable, se entiende que es el mismo valor, ¿vale?, si nosotros en un momento, a x le asignamos un valor, se lo tenemos que asignar aquí, y aquí, ¿vale?, porque es el mismo, es la misma variable, pues tiene que ser el mismo, entonces, eso es lo mismo, que si nosotros cogemos y, ponemos para todo x, y luego, dentro del paréntesis, ponemos f y g, o sea, es lo mismo decir, para todo x, cumple una propiedad f, y para todo y, cumple una propiedad g, pues lo mismo que decir, para todo x, se cumple la propiedad f y g, ¿vale?, eso también es bastante intuitivo, lo mismo ocurre, con los existenciales, pero ojo, aquí tenemos conjunciones y, y aquí tenemos disyunciones o, ¿vale?, porque recordad, que tanto, el cuantificador universal, es una generalización, de la disyunción, como el cuantificador existencial, es una disyunción, perdón, una conjunción, si creo que lo he dicho bien, una conjunción, y el existencial, es una generalización, de la disyunción, ¿vale?, de o, ¿de acuerdo?, entonces, básicamente, pues estamos haciendo eso, ¿vale?, lo que estamos haciendo es eso, y aquí lo mismo, si existe un x, que cumple la propiedad f, o existe un x, que cumple la propiedad g, es lo mismo que decir, que existe un x, que cumple, las propiedades f o g, ¿vale?, entonces, como digo, esto es simplemente aplicar, lo que es la definición, del para todo, y del existencial, ¿vale?, luego, tenemos un conjunto de ellas, que tienen que ver con el orden, ¿vale?, en el que, en el que, bueno, pues mezclamos, fórmulas que tienen, cuantificadores con fórmulas que no lo tienen, entonces, por ejemplo, si decimos, para todo x, f, y luego aparte, y g, ¿vale?, es decir, por un lado tenemos una fórmula que es para todo x, f, y luego, tenemos otra fórmula que es g, ¿vale?, por eso lo he puesto, o sea, por eso aquí he puesto paréntesis, ¿vale?, porque acordaros que los cuantificadores tienen preferencia, entonces, si ponemos esto, este cuantificador se aplica solo a la f, ¿vale?, para que se aplique a la f y a la g, como pasa aquí, tenemos que poner paréntesis, entonces, básicamente, lo que se puede hacer es lo mismo que hemos dicho aquí arriba, pues, si para todo x se cumple f, y tenemos otra sentencia que es g, para otra fórmula que es g, que es verdadera también, pues entonces para todo x se cumple f y g, ¿vale?, si cogemos eso y le damos la vuelta, es decir, g primero, y para todo x, f después, da igual, ¿vale?, a eso da igual, porque si en un momento dado se cumple g, y se cumple que para todo x, f, también lo podemos poner para todo x, f y g, eso no hay problema, ¿vale?, eso en cuanto a y, ¿vale?, es decir, estos son conjunciones, ¿vale?, como la conjunción tiene que ver con, es una generalización, o sea, lo que es el cuantificador universal, es una generalización de la conjunción, pues no hay problema, con resistencial pasa lo mismo, pero pasaría lo mismo aquí, aquí que es el, la disyunción, ¿vale?, si existe un x que es f, o g, ¿vale?, pues entonces podemos generalizar, o podemos hacer una equivalencia, que es, existe x que cumple f o g, ¿vale?, si la g la ponemos delante, da igual, si se cumple g, o existe un x que cumple f, pues entonces existe un x que cumple f, o g, ¿vale?, entonces esto como lo mismo es una, como la existencial es una generalización de la disyunción, pues se puede aplicar exactamente igual, bien, ahora vamos aquí, aquí ya es un poquito diferente, entre comillas, ¿vale?, es un poquito diferente, entre comillas, aquí tenemos el para todo, pero con una disyunción, y aquí tenemos el existencial, pero con una conjunción, ¿vale?, pues lo que nos dicen estas equivalencias, es que da igual, porque si para todo x, f o g, ¿vale?, es decir, si para todo x se cumple f, o tenemos que se cumple g, ¿vale?, en el mundo, pues es lo mismo que decir para todo x, f o g, ¿vale?, y lo mismo pasa con la existencial, si decimos que existe x, que cumple la propiedad f, o se cumple la fórmula f, y, por otro lado, existe g, pues también podemos deducir, ¿vale?, también podemos ponerlo como equivalente, que existe una x que cumple f y g, ¿vale?, esto ya no tiene que ver con la aplicación de, como digo, de lo que es la definición de los cuantificadores, porque como recordemos, esta es una generalización del, de la disyunción, perdón, de la conjunción, y en cambio estamos utilizando la disyunción, y esta es una generalización de la disyunción, y estamos utilizando aquí una conjunción, pero aún así, se ha visto que, esto se cumple, y esto se cumple, entonces, pues lo mismo, si queremos llevar los cuantificadores al principio, podemos aplicarlo, y lo mismo que pasaba en el caso anterior, da igual el orden, ¿vale?, da igual el orden de que g se ponga delante o después, vale, visto esto, estos son con los conectores normales y corrientes, que son las conjunciones y disyunciones, ¿vale?, he puesto aquí conectores, aunque luego también la implicación es un conector, pero bueno, era por, por lo que he puesto aquí disyunciones y, y conjunciones, pero bueno, da igual, aquí tenemos una que tiene que ver con la implicación, ¿vale?, y es lo siguiente, si nosotros tenemos f, y f, y si se cumple f, implica que para todo x se cumple g, ¿vale?, entonces podemos cambiarlo por otra que sea para todo x, ¿vale?, f implica g, ¿vale?, eso es tan sencillo como casi, como he visto anteriormente, es decir, casi que es coger el cuantificador y sacarlo fuera, ¿no?, entonces, si se cumple f, pues si se cumple f, si es verdad que es f, eso implica que para todo x tiene que cumplirse g, pues entonces da igual, porque entonces para todo x tiene que cumplirse que si se cumple f, se cumple g, ¿vale?, entonces esa implicación, bueno, es bastante, como quien dice, directa, ¿no?, no tiene mucha complicación, aquí pasa exactamente lo mismo, ¿vale?, si se cumple f, implica que tiene que existir un x que cumple g, entonces eso es lo mismo que decir que existe un x que si se cumple f, entonces implica g. Hay que tener en cuenta siempre, hay que tener muy en cuenta siempre, que dentro de esta g, o dentro de esta f, que no está cuantificada, ¿vale?, no puede haber, por así decirlo, esta variable x, ¿vale?, porque si existe esa variable x, entonces estaríamos en casos, o sea, en casos como, o sea, esto de, perdón, en la pantalla anterior era, ¿no?, en la pantalla anterior era el que teníamos, que yo dije, si existe un x, y que cumple una propiedad f, y a sube, ah, no, aquí, aquí, perdón, perdón, aquí, aquí, ya estaba yo despistando, aquí, ¿no?, aquí por ejemplo, aquí sí, aquí teníamos una x vinculada a f y una x vinculada a g, y decíamos, esta es la misma que esta, ¿vale?, esta es la misma que esta, pero aquí, en estas de aquí, g no puede tener una x, porque si g tiene la x, entonces estarían vinculadas, como quien dice, y entonces esto ya no se puede aplicar, ¿vale?, antes habría que cambiar esa x, tendríamos que hacer una sustitución que se llama, ¿vale?, eso ya veremos más adelante cuando veamos inferencia, pero básicamente, o sea, es un aviso, ¿vale?, es un aviso de que cuando nosotros hacemos esto de aquí, antes de aplicar esto, tenemos que asegurarnos que dentro de g no existe la x, ¿vale?, y para que no exista la x, también hay un, hay un proceso, en el cual se hacen antes de hacer las inferencias, antes de aplicar los algoritmos de inferencia, en el que nos aseguramos de que ninguna de las fórmulas con las que estamos trabajando, ¿vale?, tienen variables que son equivalentes unas a otras, ¿no?, y de esa forma lo utiliza la misma variable, ¿no?, la x, la y, la z, entonces, tenemos que diferenciarlas para que no choquen, entonces, como digo, ¿vale?, eso es importante, por último, tenemos aquí una que le llamo yo mixtas, ¿vale?, mixtas es porque, realmente, estaríamos mezclando, por así decirlo, en cuantificadores, si veis aquí, todos estos de aquí, ¿vale?, tienen que ver con cuantificadores, que aquí en la parte izquierda, ¿vale?, tienen que ver con cuantificador universal, para todo, ¿no?, y aquí todos tienen que ver con el existencial, ¿vale?, aquí, si os dais cuenta, quitando estas de aquí, las dos primeras, ¿vale?, que eran las equivalencias entre una y otra, de aquí para abajo, todas estas conectivas, o sea, de todas las conectivas, teníamos en los dos lados el mismo cuantificador, para todo, para todo, para todo, para todo, o existencial, 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 pero aquí no, aquí hay que tener mucho cuidado, aquí hay que tener mucho cuidado, si nosotros el para todo lo tenemos en el antecedente, en vez del en el consecuente, entonces, hay que ir a cambiar el existencial, del equivalente, ¿vale?, si para todo x se cumple f, implica g, entonces, existe un x, que si se cumple f, que si se cumple f, que si cumple f, mejor dicho, ese x, entonces, será g, ¿vale?, entonces, hay que cambiarlo, para todo, por el existencial, ¿de acuerdo?, es lo que digo, cuidado, si el para todo está en el consecuente, no cambia, si el para todo está en el antecedente, entonces, sí cambia, ¿de acuerdo?, si os dais cuenta, esta y esta son iguales, salvo, salvo, el cuantificado, y aquí pasa lo mismo, si existe un x, que cumple f, implica g, entonces, para todo x, si f, si f, tened en cuenta, que venía con la x, ¿vale?, si para todo x, cumple f, entonces g, ¿de acuerdo?, entonces, es lo que os digo, si está en el antecedente, hay que cambiar el cuantificador, ¿vale?, el existencial por el universal, y el universal por el existencial, ¿de acuerdo?, entonces, esta tabla de equivalencias, junto con la que vimos en la lógica de composiciones, se va a usar bastante, y se va a usar sobre todo para hacer lo que he hecho de aquí, es decir, coger los cuantificadores que estarían dentro, ¿vale?, para decirlo, están dentro, y los sacamos fuera, ¿vale?, los sacamos fuera, como hemos hecho aquí, o como hemos hecho aquí, ¿de acuerdo?, y eso, ponemos al principio, y eso nos va a facilitar luego mucho las cosas, ¿de acuerdo?, en deducción, en resolución, en encadenamiento, etc., 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 que son los algoritmos de inferencia, de la lógica del primero, ¿de acuerdo?, por último, dentro de lo que son las propiedades de las lógicas, teníamos que trabajar, o teníamos que ver, qué pasa con esta lógica, en cuanto a la capacidad para deducir, decíamos, la lógica de proposiciones, bueno, pues no había problema ninguno, se podía, era decidible, porque en un momento dado, pues podíamos definir algoritmos, que podían tardar más o menos, podían llevar un tiempo grandísimo, pero antes o después nos podían decir, si esa base de conocimiento, si ese conjunto de sentencias, era decidible o no, es decir, si era satisfacible o no, simplemente, con unas palabras de verdad, pues podíamos ir haciendo todos los símbolos, asesinándole valores, pum, 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 y antes o después nos encontraremos, que pudiéramos tardar más que el tiempo que tiene el universo, vale, pero antes o después lo encontraríamos, ¿qué ocurre con la lógica de primer orden? que decíamos, como podemos tener infinitos objetos, pues tenemos infinitas asignaciones, cada variable, cuando decíamos, para todo x, pues ese x podría tener infinitos valores, con lo que ya no es decidible, no es decidible por esa razón, ¿vale? Entonces, en lógica de primer orden, LPO normalmente, solo es el, es el, la sigla de lógica de primer orden, y LP, lógica de proposiciones, ¿vale? Lo hago así para que sea más cortito, ¿vale? En lógica de primer orden, los algoritmos de inferencia, no podrán demostrar la satisfacibilidad, ¿vale? Es lo que os he dicho antes, no se puede demostrar la satisfacibilidad, porque no podemos probar, todos y cada uno de los objetos del mundo, porque esos objetos pueden ser infinitos, ¿de acuerdo? Pero sí que podemos demostrar la insatisfacibilidad, ¿vale? La validez, lo que yo decía antes, ¿vale? Se puede demostrar la validez, y la consecuencia, y la consecuencia normalmente, se utiliza, pues, se utiliza lo que es el método de refutación, ¿vale? Que es, se niega la consecuencia, se agrega el conjunto de antecedentes, ¿vale? Se agrega la base de conocimiento, y entonces se va operando hasta obtener una contradicción. Si se encuentra la contradicción, ¿vale? Antes o después se va a encontrar la contradicción, ¿vale? O sea, es decir, si esa consecuencia que nosotros acabamos de agregar, ¿vale? Realmente, bueno, pues, es consecuencia de la base de conocimiento que tenemos, entonces, antes o después, seguro que vamos a obtener la contradicción. Pero si no lo es, ¿vale? Si esa consecuencia no es, ¿vale? No es, eh, consecuencia, es decir, si ese consecuente no es consecuencia de la base de conocimiento, o sea, si nosotros no podemos inferir esa sentencia a partir de la base de conocimiento que tenemos, entonces, el algoritmo se podría quedar ahí dando vueltas de forma infinita, ¿de acuerdo? Y entonces, por eso se dice que no es satisfacible, ¿vale? O sea, no es satisfacible, entonces no se puede decidir, no es decidible, ¿de acuerdo? Y, eh, no es satisfacible, no, que no es decidible, perdón, que no es decidible. Pero como, como por así decirlo, la, la, si, si es consecuencia, entonces sí que es, sí que es decidible, por eso se dice que es semidecidible, ¿vale? Los algoritmos, todos, lo que van a hacer es esto, es hacer, eh, cálculos mediante refutación, ¿vale? Van a calcular la insatisfacibilidad, no la satisfacibilidad, sino la insatisfacibilidad, por eso se dice, que es semidecidible, ¿de acuerdo? Eh, de hecho, luego, bueno, pues en, en las lógicas superiores, en las lógicas de segundo orden y demás, pasa lo mismo, o sea, es decir, incluso peor, porque todavía son más complejas, y nos pasa lo mismo o peor. Entonces, según, eh, como decía al principio, según, vamos dándole más expresividad a la, a la base, o sea, la lógica, nos permite tener, mhm, bases de conocimiento más pequeñas, ¿por qué? Porque nos permite, eh, escribir, utilizar frases, ¿vale? que son más cortas, utilizar menos frases, etcétera, etcétera, menos sentencias, por así decirlo, pero la consecuencia es que entonces es menos decidible, ¿vale? O sea, es decir, los procesos de deducción son, no solamente más complejos, sino que son, bueno, ya, eh, hay momentos en los que se puede quedar atascado en un bucle infinito, básicamente, es así. Entonces, nosotros, nosotros cuando hacemos un algoritmo de búsqueda, perdón, un algoritmo de, de deducción, ¿no? Un algoritmo de inferencia, perdón, pues, si nosotros estamos diciendo, esta es la base nuestra de conocimiento, y esta es el, la sentencia que queremos demostrar, si es consecuencia de la base de conocimiento, en definitiva, si esta sentencia es verdad, dentro del mundo, que representa esta base de conocimiento. Bueno, pues, si queremos demostrarlo, pues, podemos saberlo, si, si esta sí es consecuencia, o sea, si esta es verdad, pues, entonces lo vamos a encontrar, y lo vamos a encontrar, bueno, en un tiempo más o menos razonable, ¿vale? Pero si no lo es, se va a quedar atascado en un bucle infinito, y entonces, pues, tenemos que parar, sin saber si lo es o no lo es, porque puede ser que a lo mejor, lo dejáramos un poco más, y al poco tiempo nos dijeran, sí, hay aquí una contradicción, y efectivamente, pues, es, es consecuencia, ¿no? O no, o puede ser que se quede ahí todavía, pero como nunca sabemos, ¿vale? Pues, entonces, por eso, como digo, pues, tenemos ya esa pega que no teníamos en la lógica de proposiciones, por eso, como digo, escucharéis que la lógica de primer orden es semi-decidible. Y para terminar, una cosa que es muy importante, ¿de acuerdo? Nos va a pasar que la lógica de primer orden, como digo, tiene algoritmos que son complejos, tiene algoritmos que en un momento dado, todos ellos son de tipo exponencial, quiere decir, intratable. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que hemos reducido la base de conocimiento, si nosotros trabajamos con mundos un poquito complejos, nos va a ocurrir que van a dar mucho tiempo, ¿vale? O sea, que a obtener ciertos cálculos va a llevar mucho tiempo. Entonces, tenemos que reducir esos cálculos. ¿Cómo se reducen? Bueno, pues un método lo que hace es simplificar la lógica de primer orden, ¿vale? Es decir, nosotros cogemos la lógica de primer orden y empezamos a poner una serie de condiciones, a restringirla, ¿vale? A poner más condiciones. En definitiva, cogemos un subconjunto de la lógica de primer orden para que nosotros podamos trabajar en tiempos más razonables, ¿vale? Como no podemos reducir esos algoritmos mediante algoritmia, por así decirlo, y convertirlo de exponencial a polinomial, pues lo que vamos a hacer es simplemente, pues reducir, ¿vale? Pues las condiciones con las que trabajamos dentro de ese mundo para facilitarnos los cálculos, ¿no? Entonces, hay una reducción que se llama semántica de base de datos, ¿vale? La semántica de base de datos son tres condiciones que se le ponen al mundo, ¿vale? En el que estamos trabajando, al lenguaje en el que estamos trabajando. Y entonces, normalmente la lógica de primer orden que cumple la semántica de base de datos es un subconjunto de la lógica de primer orden completa, por así decirlo. Pero muchos, muchos de los lenguajes lógicos, como prólogo, o otros lenguajes lógicos, dacoclips, fuciclips, todo eso, y muchos de los armonismos de los sistemas expertos con los que se han diseñado a lo largo de la historia, sobre todo los años 80, 90 y demás, cumplen esta condición, cumplen estas tres condiciones, mejor dicho, cumplen el hecho de que están definidos con una semántica de base de datos. Y a partir de ahora, cuando veamos inferencia, vamos a ver que, vamos a ver primero la inferencia, vamos a ver que muchas veces tiene la pega de que tarda mucho tiempo, ¿vale? Y decimos, para que tarde menos tiempo y sea más óptimo, ¿vale? Para que sea más eficiente, tenemos que aplicar semántica de base de datos, ¿de acuerdo? Y eso se va a aplicar una y otra vez. Por eso que sepáis, que cuando yo diga semántica de base de datos, en realidad es como bien dice una abreviatura, de decir estas tres propiedades. Como digo, se usa el lenguaje de programación lógica, y cumple tres condiciones. La primera, asumir nombres únicos. Esto quiere decir, cada constante es un objeto distinto, ¿vale? Esto es intuitivo, es lo que damos por hecho. Pero le resulta que en la lógica de primer orden, si nosotros aplicamos las cosas de forma rigurosa, ¿vale? Cada constante que nosotros definamos, ¿vale? No tiene por qué asignarse a un único objeto diferencial, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros decimos María, o también decimos la profesora de tercero, o también decimos ella, o también decimos su madre, todas esas referencias pueden hacer, todos esos identificadores, todas esas constantes, pueden hacer referencia a una misma persona. Porque resulta que la profesora de tercero se llama María, y estamos hablando de ella, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que estamos diciendo aquí, es que si nosotros definimos una constante, se refiere a una única persona. Y cada persona va a tener solamente un único identificador. No va a haber múltiples identificadores para un mismo objeto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que viene a decir. Cada constante es un objeto distinto, ¿vale? Y cada objeto tiene una constante asociada, y solamente una, no hay más, ¿vale? Entonces, si asumimos eso, las cosas se simplifican bastante. Siguiente paso. Bueno, pues asumir mundo cerrado. Decíamos, existen lógicas monotónicas, y no monotónicas, etcétera, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de lógicas monotónicas, decíamos que nosotros podemos ir añadiendo cosas al mundo, y esas nuevas cosas que añadíamos, perdón, al mundo, a la base de conocimiento, y esas cosas que añadíamos a la base de conocimiento, no invalidaban el razonamiento que habíamos hecho anteriormente, ¿vale? Esto en el mundo real no se cumple, porque nos va llegando nueva información, y a lo mejor esa nueva información contradice información que nosotros teníamos de antes. Pues nosotros criamos una cosa, y de pronto llega una información que nos hace ver lo contrario, y, ah, pues no, mira, resulta que esto no siempre es así, ¿no? Si nosotros siempre hemos visto caballos blancos, pues de pronto vemos un caballo que es negro, y decimos, ah, pues un conocimiento que teníamos nosotros de antes, que era todos los caballos son blancos, pues nos resulta que solamente algunos caballos son blancos, porque hay otros que son negros, ¿no? Entonces, eso no por un lado, ¿vale? Decíamos, existen lógicas que son no monotónicas, ¿vale? Bueno, pues, dentro de lo que son las lógicas no monotónicas, existe una cosa que se llama, pues el paradigma del mundo cerrado, ¿vale? Y aquí se va a aplicar de una forma, un poquito, o sea, es decir, de hecho, la lógica de primer orden es una lógica monotónica, ¿vale? Pero cuando utilizamos semántica de base de datos, vamos a asumir esa particularidad que tiene las lógicas no monotónicas, ¿vale? De cambiar de valor, ¿vale? Bueno, pues, se va a aplicar una de esas propiedades, que se llama lo que es el mundo cerrado, lo vamos a aplicar aquí. Asumir el mundo cerrado significa que si no se sabe el valor de verdad de una sentencia, de una fórmula, se asume que es falso. O sea, todo lo que yo no sepa, en principio, es falso. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos una sentencia y no sabemos todavía cuál es su valor de verdad, si tuviéramos que utilizarla dentro de nuestro razonamiento, entendemos que es falso. ¿Vale? Entonces, es un poco como lo que he dicho yo antes. Si yo todos los caballos que he visto hasta ahora son blancos, ¿vale? Si a mí me dan una sentencia que sería, eso, todos los caballos son blancos, pues como yo todos los que he visto en principio son blancos, asignaría el valor de verdad a esa sentencia. ¿Vale? Bueno, pues, esto es un poco parecido. ¿Vale? Si nosotros en un momento dado no sabemos si todos los caballos son de verdad blancos, pues en principio podemos asumir que es falso. ¿Vale? Es falso porque no hemos visto todos los caballos del mundo. Entonces, en principio asumimos que es falso. ¿Vale? Solo sería verdad si viésemos todos los caballos del mundo y viésemos que todos ellos son blancos. ¿Vale? Entonces, eso, pues también, cuando utilizamos semántica de base de datos, como digo, lo vamos a utilizar. Por último, tenemos la clausura de dominio. La clausura de dominio no es otra cosa que decir que no hay más elementos en el universo que los que tenemos definidos mediante constantes. O sea, básicamente, los elementos que hay en el universo son finitos y son estos. ¿Vale? Entonces, esto, esta es una de las propiedades más importantes. ¿Por qué? Porque, realmente estamos diciendo, o sea, que uno de los problemas que tenemos con, a la hora de hacer deducciones, es que el número de objetos sean infinitos. De pronto, si utilizamos semántica de base de datos y decimos que el número de objetos es finito y que son estos, pues entonces, resulta que ahora ya sí es decidible. ¿Vale? Entonces, la lógica de pleno orden, si la aplicamos semántica de base de datos, se vuelve decidible, igual que la lógica de proposiciones. Y eso tiene una gran ventaja. Por eso, por eso digo que esos, bueno, pues esas inferencias, se simplifican mucho en cuanto ya tenemos estas tres propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, simplemente lo dejo aquí para que las tengáis, ¿vale? Para no tener que estar repitiendo estas tres propiedades una y otra vez, pues diré, simplemente, vamos a asumir una semántica de base de datos. Entonces, eso significará que cumple estas tres condiciones. Cada elemento tiene un único identificador y es identificado e identifica a un único elemento, ¿vale? Si no se sabe lo de verdad sobre una sentencia, sobre una fórmula, se asume que es falsa, ¿vale? Se asume que es falsa y hay un número finito de elementos y son los que tenemos listados mediante constantes, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto hemos terminado lo que será definición de la lógica de primer orden. Hemos visto su lexico, hemos visto su sintaxis, hemos visto su semántica, sus propiedades, etcétera. O sea, en definitiva, hemos definido el lenguaje, hemos definido la lógica de primer orden y ahora vamos a empezar a partir de ahora a hacer vídeos sobre inferencias. En principio he planificado dos vídeos de inferencias. Las inferencias que se pueden hacer con lógica de proposiciones eran, había un listado de ellas, ¿vale? Bueno, pues en la de primer orden vamos a hacer el mismo listado y vamos a ver si se pueden aplicar o no se pueden aplicar. Ya os adelanto que hay una que vamos a tener problemas, que son las tablas de verdad, si queréis podéis ir pensando por qué, aunque ya he dado algunas pistas para lo del vídeo y hay otras que sí que se van a utilizar igual, que son la, por ejemplo, pues la resolución, el encadenamiento hacia delante, el encadenamiento hacia atrás, etc. Entonces, vamos a ver un vídeo sobre la resolución, sobre todo centrado en la resolución y vamos a ver otro vídeo centrado en lo que son los encadenamientos. Y luego ya a continuación veremos otro vídeo que sea sobre los agentes lógicos que pasados en lógica de primer orden, ¿de acuerdo? Y ya con eso, pues podríamos decir que hemos terminado la lógica de primer orden o mejor dicho, lo que es la introducción, lo que es toda la parte de introducción a la lógica y vamos a poder empezar a aplicar esa lógica para hacer dos cosas. Primero, vamos a ver planificación, lo que hemos visto o lo que hemos hecho con los algoritmos de búsqueda, con el enfoque de búsqueda, vamos a ver cómo podemos hacerlo, pero esta vez en vez de utilizar lenguajes de programación como son, por ejemplo, Python o C o C++, lenguajes, por así decirlo, secuenciales, lenguajes imperativos, podemos utilizar lenguajes, por así decirlo, lógicos, ¿vale? Vamos a utilizar las herramientas de la lógica para hacer planificación, ¿vale? Y vamos a comparar una planificación con la otra, la planificación que hacíamos con la búsqueda, en grafos, con la planificación que se puede hacer mediante la lógica. Esto es algo para que veáis que muchas veces se puede hacer, entre comillas, lo mismo, pero con diferentes herramientas, ¿de acuerdo? Y por otro lado también vamos a ver lo que se llama sistemas basados en conocimiento, lo que sería representación de conocimiento, etc., ingeniería de conocimiento, ¿vale? Esto simplemente son personas que son expertas en lógica y en representar mundos, ¿vale? Mediante hechos, reglas y demás, y bueno, ¿cuáles son las formas más efectivas de estas personas que llevan muchos años haciendo esto? Pues, ¿cuáles son las formas más efectivas de diseñar el mundo? ¿Cuáles son las técnicas más efectivas a la hora de trabajar con mundos lógicos? En definitiva, la experiencia que tienen esas personas durante a lo mejor 20 años que llevan trabajando en esto, pues, son consejos que van a dar, o que dan, a las personas que en un momento dado a lo mejor tienen interés en programar el prólogo o el clips o lo que sea, o incluso luego en lógica difusa, lo que sea, para, pues, son técnicas que se saben, son como patrones de diseño, ¿no? Es decir, son técnicas que se saben ya que funcionan, que son mejores que otras y, bueno, son simplemente transmitir ese conocimiento, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos visto eso, también nos queda pendiente que posiblemente haga un vídeo dentro de poco también sobre ese tema de mezclar la lógica con la probabilidad, ¿de acuerdo? Mezclamos lógica y probabilidad. Básicamente, es algo así como que a cada fórmula, a cada sentencia se le asciende un valor de probabilidad, lo voy a dejar ahí un poco, ¿vale? Pero en este caso creo que lo vamos a enfocar desde un punto de vista de cómo mezclar más que lógica con probabilidad, vamos a mezclar lo que es redes bayesianas con probabilidad, o sea, perdón, con probabilidad, no, con lógica, ¿vale? Redes bayesianas con lógica. Que, bueno, tiene su complicación, pero es para que veáis que al final se puede todo mezclar un poco y nos puede servir en un momento dado para, para eso, mezclar la lógica con la probabilidad y obtener, bueno, pues inferencias que podemos obtener, por así decirlo, beneficios de ambas partes, ¿no? La potencia, por así decirlo, que nos da las redes bayesianas con la potencia que nos da la lógica y cómo podemos mezclar de alguna forma para obtener algo interesante, ¿no? Como siempre digo, me gusta que participéis, que colaboréis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta, ya sabéis, recordad suscribiros al canal porque eso me ayuda bastante, ¿de acuerdo? Y esto es una crisis de curso, lo suelo repetir bastante, entonces siempre es mejor, pues ir viendo los vídeos uno detrás de otro, solo publicar un vídeo, tres vídeos, mejor dicho, a la semana, lunes, miembros y viernes, ¿de acuerdo? Y siempre, como digo, pues cualquier comentario, cualquier pregunta que sea, me haces los comentarios y pediros, pediros, perdón, siempre, perdón precisamente por las equivocaciones que tengo, ¿vale? Hay veces que a lo mejor hablo un poquito rápido, pero es porque quiero decir muchas cosas en poco tiempo y lo que me suele pasar, ¿no? Y a veces incluso me equivoque y demás. Entonces, cualquier cosa, pues me lo dejáis apuntado abajo y bueno, pues simplemente, primero para que yo lo sepa y segundo, pues si me equivoco una cosa para mirarlo y a lo mejor, bueno, pongo un texto y os digo, pues si, mira, me equivoco en esto y resulta que esto era así y ya está, ¿de acuerdo? Y poco más, ya sabéis, como siempre digo, hasta luego.